Volkswagen Golf R. Sistema de control por voz. Discover Pro. El sistema de órdenes vocales forma parte del paquete opcional Discover Pro. Para activar esta función, hay un botón en el volante o en la consola. Este último es situado junto a la pantalla de 8 pulgadas. A continuación, algunos ejemplos. Navegación. Ayuda. Para cambiar de contexto, diga, navegación o bien, teléfono. Además, siempre puede decir, ayuda. Ayuda. También puede decir, destino nuevo, seleccionar número, seleccionar nombre o ayuda. Navegación. Navegación. ¿Qué desea hacer ahora? Destino nuevo. Por favor, diga la dirección completa, comenzando por la población. Puente Genil, calle Aguilar. ¿Se refería a Puente Genil, calle Aguilar? Sí. Se ha seleccionado Puente Genil, calle Aguilar. Por favor, diga el número de casa o diga, iniciar guía al destino. Iniciar. Las rutas se están calculando. Para terminar el proceso, hay que pulsar sobre una de las rutas que aparecen en pantalla. Por favor, elija una ruta. Al pulsar el botón, aparece un listado de posibles operaciones. El resto de opciones disponibles están en color rojo. Detener guía. Se ha detenido la guía al destino. También podemos navegar hasta un contacto, siempre que tenga una dirección asignada. Guía A, Loren. KM-77, Loren. No tiene una dirección navegable. ¿Qué desea hacer ahora? Audio. Radio. Radio. ¿Qué desea hacer ahora? Ayuda. Los comandos disponibles en todos los contextos son emisora siguiente, emisora anterior, o cambie la banda diciendo el nombre de la banda. Emisora Europa FM. Emisora Europa FM. Los comandos de voz para el audio son limitados. Título siguiente. Título siguiente. Título siguiente. Fuente, tarjeta SD1. Teléfono. Marcar número. Por favor, diga el número de teléfono. Uno, dos, tres, siete, ocho, nueve, cinco, cuatro, seis. Uno, dos, tres, siete, ocho, nueve, cinco, cuatro, seis. ¿Qué desea hacer ahora? Llamar. Uno, dos, tres, siete, ocho, nueve, cinco, cuatro, seis. Se marca. Marcar, Loren. KM77. KM77, Loren. Se marca. ут 7. 11. 7. 8.